Es curioso cómo llevamos trabajando en ello desde que comenzamos la terapia y sin embargo nunca nos hemos fijado en el final. Recuerdo que comenzamos trabajando la línea media casi desde que nació porque ya era evidente que algo pasaba. Una de las cosas que más le costó fue el volteo. Fue lo primero que trabajamos en el hospital, en el fisio y ciertamente fue la puerta que hizo que se abriesen el resto de puertas. Siempre ha llevado un desarrollo a su manera, como digo yo, en su orden desordenado porque ellos son así. Abren puertas y ventanas a su ritmo a medida que van cogiendo confianza y a su manera a medida que se van sintiendo a gusto. Venga, 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 venga. Muy bien. Toma. Muy bien, cariño, tú solita. Bien. A veces van lentos, muy lentos, con cautela. Se cogen los pies a partir de los 6-7 meses. Pero otras de repente van tan rápido que a los demás no nos da tiempo a asimilarlo. Muy bien. Tengo que porcentar así derecho, ¿verdad? Sí. Debe ahí ese culo. Ahí, abra. Venga, 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 para arriba. Arriba. Mi pie y otro. De esta manera, Héctor comenzó a dar pasos laterales, sujetándose en el pollete de la bañera, pero desde el suelo y tumbado todavía no había conseguido a desplazarse. Cuando consiguió reptar con 10 meses, volvió a hacerlo a su manera. En realidad, lo hacía mal. No disociaba los brazos y las piernas que tanto habíamos trabajado, pero, bueno, al fin y al cabo, acababa de empezar a desplazarse sin ayuda. ¡Vamos! ¡Tuyo es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! En su cabeza se abrió un abanico desordenado de posibles vías de acceso a esos juguetes que dejaba su hermano tirados por el suelo y que él solo podía reclamar a voces. Poquito a poco y con mucho esfuerzo consiguió alcanzar esos juguetes. Para entonces ya era verano y ahora sí fue mucho más fácil disociar el movimiento de las manos y los pies, de los brazos y las piernas en el agua. En el agua era todo mucho más fácil. Una vez más volvió a establecer su nuevo orden prioritario y prefirió sorprendernos poniéndose de pie agarrado a una silla aunque siguiese sin poder gatear. Nos hicimos a la idea de que, aunque precisamente a él le hacía más mal que bien el hecho de no gatear, pues sería el típico niño que nunca gatearía. Lo que no sabíamos era que los únicos que pensábamos esto éramos nosotros. Al final del verano gateó y lo mejor de todo es que lo hizo bien. Es que alternaba brazo y pierna contraria tal y como llevábamos meses practicando. Los juguetes de su hermano cada vez estaban más a su alcance. A base de mucho ejercicio te hará capaz de combinar la rectación con el gateo, con ponerse de pie con un apoyo y con la marcha lateral. Cada vez lo hacía más rápido, cada vez más coordinado, cada vez más integrado, cada vez más interesado por alcanzar los juguetes de la manera que fuese. Lo cierto es que llevaba días pidiéndonos que le diésemos una mano para poder desplazarse. Y había ocasiones en las que el apoyo en la mano era más mental que físico porque cada vez lo hacía todo con más autonomía. Y es que dicen que los niños se comportan de manera distinta con los abuelos que con los padres y estoy totalmente convencida de ello. Héctor esperó al único fin de semana en el que Sebas y yo estábamos de viaje para soltarse, esta vez de las manos de su abuelo, y una vez más a por los muñecos que había en la mesa. Y fue andando solo. Dos, tres, cuatro y hasta cinco pasitos. Héctor camina solo. Y lo cierto es que he tenido que echar la vista atrás en todo este proceso que por supuesto sé que no ha acabado para terminar de creérmelo. Héctor está amando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!